Crea alza de los combustibles sin certidumbre en las familias oaxaqueñas por posibles ajustes en los precios de los pasajes del transporte público del Estado. Derivado de la liberación en los precios de la gasolina en el país y de los elevados costos que mantiene la gasolina en la actualidad, los ciudadanos del municipio de Oaxaca de Juárez se dijeron preocupados al no estar preparados económicamente para soportar aumentos en los cobros del pasaje, ya que a pesar de no haber sido autorizado ningún incremento a las diferentes modalidades del transporte público por la Secretaría de Vialidad y Transporte, los ajustes han comenzado a aplicarse en diferentes choferes en su mayoría de la modalidad foránea. El impacto de la gasolina repercute en cada uno de nosotros, hasta el más humilde de las personas nos afecta, ¿por qué? Por los pasajes, quienes utilizan el servicio urbano, los taxis, la carestía en los artículos de primera necesidad, entonces sí los afecta bastante. Es definitivamente un golpe duro porque Oaxaca no es un Estado que tenga ingresos altos, las personas no tienen ingresos altos, consecuentemente la mayor parte de sus ingresos se van en transporte. Para los ciudadanos de la capital del Estado, la mayor problemática radica en los sueldos bajos que se mantienen en el Estado de Oaxaca, lo que ha provocado que las condiciones de las familias sean peores cada vez que se registran incrementos en servicios y artículos de primera necesidad. No, no, porque la preparación vendría de que si nosotros como tuviéramos la posibilidad de otro trabajo, de que sabemos hacer algo y podemos tomar dos turnos de trabajo, pero ¿a qué horas? ¿A qué horas si aquí se trabaja de ocho a dos y después se corta el tiempo y se termina el turno en la tarde? Entonces, ¿a qué hora se podía trabajar otra vez en la noche? Si no, no, no estamos, Oaxaca no está preparado para, para, digamos que, soportar el alza de los precios. La señora Petra Cruz reconoció que los ajustes en los cobros del transporte público pudieran ocasionar que las familias reduzcan los consumos y productos de primera necesidad. Esto repercute mucho en cuanto a la alimentación porque de ahí es donde se recorta. Digamos, no compramos leche para que el dinero alcance para poder pagar el camión de toda la semana de ida y de regreso de los niños. Ya que ante los raquíticos sueldos que persisten en la entidad, las familias no pueden mejorar su calidad de vida, sino todo lo contrario. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.